costó mucho trabajo porque aparte sentía que iba a explotar. Yo sí, cara. Yo la verdad, Tosha, es que no sabía cómo hacerle, que si congelaba la leche, me la llevaba, encargaba a mi bebé. O sea, es todo un tema que nadie te enseña. Totalmente, lactancia. Y cuando tenemos que regresar a trabajar, ¿cómo se le hace? Vamos con Yuli Salomón para que nos ilustren. Por favor. Bienvenidos aquí en Visita del Doctor. La lactancia materna es la mejor forma de poder alimentar a nuestros bebés. Y para ese tema tengo hoy a todo este séquito de guapísimas que me acompañan. Yolanda, Michelle, Pamela, ¿cómo están? Oigan, yo le quiero preguntar a Mitch, que es asesora en lactancia certificada, que me diga, yo me acuerdo perfectamente, no sé si ustedes, pero yo creo que sí, por eso estamos aquí, que estamos en el proceso de lactancia, estamos súper conectadas con nuestros bebés, estamos como en este, y de repente, pues tenemos que ir a trabajar. ¿Estás en esta etapa de casualidad? Sí, este, mi bebé tiene 10 meses. Ok. Y la tuve 6 meses en lactancia exclusiva, pero sí es como complicado regresar a tus actividades y mantener como este tipo de alimentación. Híjole, para mí fue fuertísimo, porque yo igual, o sea, les di 6 meses y luego mi bebé tuvo que ir a la guardería y se me complicaba. Y yo me acuerdo del sufrir, o sea, de mi sentimiento de sufrir. ¿En tu caso? Bueno, yo tengo 3 hijos, cada uno ha sido distinto. El primero fue un cambio brutal en mi vida, entonces regresar al trabajo, sacarte leche. Mi trabajo se presta que tengo un espacio donde sacarme leche y yo tengo, organizo mis tiempos. Sin embargo, fue agotador. Agotador. Y toda la noche sin dormir. Además. Pero yo quiero decir que 100% se puede. Ok. Tengo muchísimas mamás que lactan y trabajan. El tema es prepararse tanto física como emocionalmente desde antes. Tenemos que estar listas, preparar nuestro... Lo primero es establecer lactancia. Si tienes lactancia bien establecida, es mucho más fácil que te vayas a trabajar y dejes a tu bebé con alguien. Esa sería la primera cosa. Segundo es que prepares un banco de leche. El banco de leche nunca lo vamos a iniciar antes del mes. Primero establecemos por eso nuestra lactancia muy bien y al mes empezamos a extraer leche para guardar leche para nuestro bebé. Y la segunda es preparar a la persona que se va a quedar con nuestro bebé. Hay guarderías en las que podemos dejar leche materna para nuestro bebé. De verdad que es mucho más fácil de lo que parece. Si nos preparamos con anticipación, tenemos un banco de leche, le enseñamos a la persona que va a cuidar a nuestro bebé cómo lo tiene que alimentar, esto realmente funciona. Pregunta, ¿cuánto dura la leche en el refrigerador? Muy importante, la leche a temperatura ambiente dura de unas 4 a 6 horas más o menos. En el refrigerador te puede durar de 3 a 6 días. Y en el congelador 6 meses. Tengo mamás que hacen bancos de leche muy, muy grandes. De hecho, llega un momento en el que ya no los utilizamos y los podemos donar a algún... Por ejemplo, en perinatología se puede donar tu leche y ellos la pueden tomar y la utilizan para bebés prematuros. De hecho, perfecto. Pam, en tu caso, que tienes que estar aquí en el día al día corriendo, ¿te da algún tipo de sentimiento? Sí, o sea, al inicio como culpa, ¿no? Porque, pues, no... Bueno, en mi caso, yo la tuve con lactancia exclusiva los 6 primeros meses, pero poco a poco le fui integrando, pues, la fórmula. Y es muy complicado porque no llegas a las tomas, porque andas en la calle, porque en mi caso no... Pues no tienes el espacio, no tienes como el tiempo. Y eso es algo que tenemos que pedirles a las empresas. Tenemos que pedirles que empiecen a apoyarnos a tener espacios donde mamás como tú puedan... Tienen que tener la posibilidad de sacarse la leche, ¿no? Tener cada 3 horas, máximo 4, un espacio donde puedas ir y sacarte tu leche y traer esa leche de regreso para tu bebé. Realmente son 15 minutos o 20 minutos cada 3 horas. Tampoco es tanto. Si nos organizamos, si también las empresas nos dan un espacio limpio donde nos podamos lavar las manos, donde nos podamos sacar la leche, guardarla, que tampoco es tan complicado, funciona muy bien. Finalmente te vistes con tu ropita que te puedas abrir, que sea sencillo, que sea fácil. Te llevas tu botella de agua para que estés consumiendo el agua que tengas que hacerlo. Sin embargo, yo quiero que quede súper claro que sí es la mejor forma de alimentar a nuestros bebés y que alguien lo pueda hacer por nosotros. Yo he visto a algunos papás que se ponen así como imitando y se ponen la mamila. ¿Eso está bueno? Lo que hacemos... Yo lo que les digo, a mí lo que más me importa es cuando ya entran a trabajar, porque es una realidad que como mujeres a veces tenemos que ir a trabajar. Lo más importante es, ya que tienes tu leche para tu bebé, la persona que le va a dar la mamila, que se la dé despacio, que le haga pausas, porque si empezamos a darle una mamila y se la come en tres minutos, cuando regresemos nosotros y le queremos dar el pecho y el bebé tiene que trabajar un poquito más, hay algunos bebés, no todos, que rechazan. Exacto. Entonces, hay que hacer pausas en la mamila, darla despacito y es muy importante, en especial las primeras semanas, que cuando mamá está en el trabajo, el bebé come puras mamilas porque la mamá no está. Y cuando la mamá regresa del trabajo, le vamos a dar puro pecho directo. Ah, exactamente. Y entonces eso funciona muy bien porque el bebé se da... Aprenden perfectos, de verdad, los bebés aprenden rapidísimo. Cuando mamá no está, cuando mamá no está como biberón o lo que me dé la persona con la que estoy y en cuanto mamá llega, lo único que hay es pecho. ¿Y cómo le hago para hacer la recolección? O sea, por ejemplo, ¿tú recolectas, haces tu banquito de leche? Sí, o sea, yo lo que hice fue igual antes, o sea, yo programé más o menos cuándo ya iba yo a regresar a mis actividades. La verdad, no tuve un mes, lo hice como en una semana. Ok. Empecé a guardar y a guardar y a congelar lo más que yo podía en tomas. Como estaba muy chiquita, hacía, guardaba tomas de tres o múltiplos de tres porque las congelaba y las usaba en bolsitas, las que son las bolsitas especiales para la leche. Y este... ¿Cómo te, o sea, has de cuenta que tú le das y en qué momento empiezas a hacer tu banco? Yo normalmente, en las mañanas las mujeres tenemos más leche. Entonces, normalmente yo les digo, una hora después de la primera toma de la mañana, te sacas 15 minutos, pero después del mes, una vez que ya estás establecido. Y empiezas a congelar, a congelar. La mayoría de las mujeres entra como a los dos, tres meses a trabajar. Y entonces tenemos dos meses de ventanita para guardar. Algo muy importante es que, de todas maneras, cuando yo regrese a trabajar, me tengo que sacar leche en el trabajo. Entonces, voy a estar reponiendo esa leche que me saco en el trabajo, la traigo de regreso a la casa y la repongo en mi banco. Y dijiste algo súper importante, que en la mañana hay más leche que en la noche, pero yo me acuerdo que la toma más fuerte para mí era la de la noche. O sea, como que esa fue la que me tardé más en... En quitársela. Claro. En quitársela porque se dormía y entonces era súper fácil. Pero ahí es otra cosa y súper importante también, la lactancia cumple muchas funciones. En la mañana a lo mejor tenemos más cantidad de leche, entonces el bebé se llena mucho. Claro. Pero en la noche están buscando más el apego, ¿no? Que es una función muy, muy importante de la lactancia. El estar contigo, el que lo abraces. Las mamás que regresan a trabajar, hay bebés que sí extrañan. Y entonces la mamá regresa del trabajo y el bebé quiere estar pegado al pecho todo el tiempo. Claro. Y hay que darles chance, en especial las primeras semanas, ¿no? Es normal esta necesidad de ahora quiero estar contigo. Y además, es increíble cómo funciona el cuerpo de la mamá con lo que el bebé demanda. Entonces, cuando esa mamá regresa, ese bebé se pega y empieza a pedir mucho, aumenta la producción y mantiene la producción arriba para que no se les baje la producción. ¿Y sabes de mí lo que...? Bueno, ahora hay muchos accesorios que te pueden ayudar. Entonces, yo compré algo parecido a esto, que mientras le daba de un lado, del otro empezaba a salir la leche, porque ya habían pasado horas que no estaba con mi bebé. Y en ese recolector iba juntando ya por lo menos una onza. Y esa onza ya la podía ir guardando. Aunque al principio era muy poquito y yo me sentía como... Es que era muy poco. Y es muy importante eso también. Es bueno dejarles a la persona que está cuidando a nuestro bebé, dejarles bolsitas de una onza también. Porque si dejamos puras bolsas, por ejemplo, de cuatro onzas, normal... Puede haber algún día en el que al bebé le faltó un poquito. Entonces, si calientan una bolsa de cuatro y otra bolsa de cuatro y el bebé nada más se toma una, empezamos a desperdiciar mucha leche. A ver ese tema, ¿cómo calentamos? ¿Cómo calentamos esa leche que guardamos? Nunca se mete ni leche materna ni fórmula en el microondas. Nunca. ¿Ok? Yo lo que normalmente les recomiendo es agarrar una tacita con agua caliente y meter su bolsita dentro de la tacita de agua caliente. Como en baño María. En baño María. Pero no necesitamos meterlo en la estufa, digamos. Y que esté medio fría. Les damos las mamilas un poquito frías. Porque la leche está a temperatura corporal cuando la sacan del pecho. Y prefiero que prefiera mi leche a temperatura corporal y que la mamila esté un poquito fría para que no le guste tanto. Y prefiera comer directamente el pecho. Oye, ahorita veníamos platicando tras las cámaras y me dijiste que hay una señora con trillizos. O sea, no sé a ti si te hace difícil con uno o a ti con uno. Pero imagínate con tres en lactancia exclusiva. ¿Cómo es su vida? Y cuando digo son diferentes, son diferentes casos. Cuando tenemos gemelos, la verdad es que tengo muchísimos casos de gemelos y los pegamos a los dos al mismo tiempo. ¿Y cuando hay que cambiar cómo se cambian? Los gemelos los cambiamos cada toma. O sea, se echan toda una toma de un lado y toma una toma del otro. Siguiente toma cambiamos. Y entonces, y sí es muy importante cambiarlos. Porque si le damos a un bebé solo este pecho y al otro bebé sobre este pecho, vamos a... No podemos tener diferentes producciones. Entonces, los cambiamos cada toma. Si tenemos trillizos, lo más probable, lo que hacen estas mamás es que también extraen leche. Uno de los bebés es alimentado con biberón y los otros dos son alimentados al pecho. Y siguiente toma los vamos rotando. O sea, hay que echarnos un chorro. O sea, yo no sé cómo lo pueden hacer. Pero lo hacen. Y lo hacemos porque la verdad es que es la mejor forma de alimentación para estos bebés. Son prematuros y además para los bebés prematuros la leche materna es muy importante. Aquí tengo el testigo de todas estas mujeres que además de que trabajan, están lactando. Bueno, nosotros no. Pero están lactando y sí se puede. Porque ¿saben qué? Aparte de que vamos a ahorrar nuestro bolsillo, vamos a hacer un bien a nuestro bebé. Es la mejor forma de prevenir un cáncer de mamá. Es la mejor forma de estar con nuestros hijos. Y les puedo pedir un favor. Si no saben cómo, péguense con alguien que sepa. Asesórense. Porque todas las mujeres estamos diseñadas para eso. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por todo. Yolanda, qué buena onda.